Como te llamas tú Como hablas tú Como miras, como te mueves Tu simplicidad Estamos viviendo en una fábula Simplemente eso Que es felicidad Recordando que a nosotros no sirve nada más Y tú me dices que La felicidad No la conoces pero te prometo Que conmigo la aprenderás No hables baño Que no es mi corazón Que hablas directamente para ti No hables baño Todo esfuerzo para ti El propósito Tú que hablas de vida eterna En un sitio muy real Vivir para siempre En el paraíso La tierra me regalará Mucha felicidad Recordando que a nosotros no sirve nada más Ahora yo creo que La felicidad Las conoces El propósito El propósito El propósito Mio en la vida Es hacerte feliz Este es amor Es la fuerza mayor El nuevo mundo Se gana con amor Con amor El propósito El propósito El propósito El propósito Gracias por ver el video